Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, muy buenas noches para todos. Dilaté muchísimo este video, no sabía si ponérselos o no, pero realmente viendo mis pacientes y viendo las expectativas que se han generado alrededor de la nutrición, creo que es importante que ustedes vean este video y es sobre las expectativas y lo que se puede lograr a nivel de alimentación y nutrición. Porque me estoy encontrando, nos estamos encontrando como terapeutas, yo y mi equipo, unas expectativas que no van acorde a cómo funciona el metabolismo. Entonces, voy a darles un contexto. Por ejemplo, quiero subir masa muscular, pero no puedo hacer ejercicio. No tengo tiempo para hacer ejercicio. No me gusta, no me gusta hacer ejercicio. La respuesta ahí es no se puede, porque si tú no haces ejercicio, el cuerpo simplemente no va a romper la fibra muscular y no va a crecer la masa muscular. Quiero antiinflamarme, pero no tengo tiempo para cocinar, como todo el tiempo por fuera y los ultraprocesados hacen parte de mi alimentación. No los puedo eliminar porque no tengo tiempo. En ese caso, antiinflamarte es muy difícil. No se puede. No se puede. Quiero bajar de peso, pero los fines de semana quiero comer lo que yo quiera. No quiero tener control sobre las porciones y no quiero contabilizar absolutamente nada. Ni hacer nada de restricción. No se puede. Y resulta que nos están vendiendo estas ideas en las redes sociales de que podemos hackear el sistema. Y en cierta medida, a nivel nutricional, hay ciertas estrategias para mejorar el desempeño, tal vez hormonal, tal vez el desempeño del funcionamiento de nuestro metabolismo. Hay estrategias para mejorar o sentirnos más saciados, incluso para mejorar el rendimiento a nivel deportivo. Pero no podemos hackearos los nutricionistas. No podemos jugar a ser dioses y prometer que vamos a hackear el sistema y que tú, comiendo lo que quieras, vas a bajar de peso. O sin hacer ejercicio, vas a subir la masa muscular. Si no haces un esfuerzo por limitar los alimentos que te hacen daño o que te inflaman, vas a quitar una inflamación. Porque si sigues teniendo el estímulo inflamatorio, pues antiinflamarte va a ser un proceso complejo. Entonces, mis amores, lo que yo les quiero explicar es que cuando uno se atreve o uno toma una decisión de hacer un cambio de vida, un estilo de vida, como por ejemplo la alimentación, uno adquiere unas responsabilidades, unos deberes, y para esos deberes adquiere unas responsabilidades para obtener un resultado. Al igual que cuando uno adquiere la responsabilidad, por ejemplo, yo quiero estudiar un doctorado, entonces yo sé que como consecuencia de eso, para llevarme a tener el título de doctora, pues tengo que estudiar cinco años y hacer una investigación. Digamos que eso es lo que tengo que hacer. Y lo hago y lo llevo a cabo. Si yo quiero prepararme para ser triatleta, yo sé que seguramente voy a tener que sacar tiempo de mi agenda, tal vez dos horas al día para entrenar, para llevar a mi cuerpo a lograr esos objetivos. Lo mismo pasa con la alimentación y la nutrición. Si uno quiere lograr unos objetivos, sobre todo a nivel físico, no estoy hablando, aquí desliguemos lo del tema emocional y el tema mental, estoy hablando netamente de lo físico, que eso obviamente está involucrado dentro de la salud y lo concebimos, pero desde el punto de lo físico, yo no puedo pretender querer seguir comiendo como yo quiero tener los mismos hábitos y tener resultados. Si comer con tus hábitos no te ha dado resultados, es por hacer algo. No puedo pretender antiinflamarme y seguir haciendo lo que yo quiera. Estas son expectativas irreales o subir masa muscular y no hacer actividad física. Entonces, si ustedes quieren ver unos resultados, como decía Einstein, si quieres ver resultados, no haga siempre lo mismo. Si ustedes están haciendo siempre lo mismo, que hace parte de su hábito y no están viendo resultados, es porque algo está mal y porque no se está haciendo algo que es adecuado. Entonces, ahora yo veo la idea de una concepción de la nutrición, súper tranquilos, algo que te haga sentir bien, lo cual apoyo cuando hay trastornos de la conducta alimentaria, pero porque se está tratando el tema emocional netamente y no se busca un objetivo físico. Pero cuando se busca un objetivo físico, hay que hacer ajustes en la alimentación, hay que controlar seguramente porciones, hay que seguramente hacer un balance energético negativo. Es una gran falacia decir que comiendo lo que queramos vamos a bajar de peso. Eso no es cierto. Uno puede hacer algunos ajustes en la alimentación, en la distribución de los nutrientes y mejorar el desempeño hormonal, pero si no hay un balance energético negativo, nada va a pasar. No vamos a subir masa muscular si no hacemos actividad física de fuerza. No pasa. No vamos a quitar una antiinflamarnos o quitar una alergia comiendo productos que nos dañan más el intestino. Entonces nosotros, los profesionales de la salud en general y los nutricionistas, hacemos un gran trabajo para hackear el sistema y para darle al metabolismo y darle al cuerpo las soluciones para que generen algunos resultados físicos, en rendimiento, etcétera, etcétera. Pero no somos Dios. No podemos hacer que la masa muscular, hacer que la masa muscular suba de peso o hacer bajar de peso dándole carta abierta y cabida libre a la persona o carta abierta para que coma lo que quiera y cuando se sienta bien, etcétera, etcétera, porque eso es mentira. O sea, nadie baja de peso comiendo de forma desaforada o comiendo lo que quiera. Siempre hay que tener cierta estructura, ciertas limitaciones. Y les digo algo, entre más estructurado sea el plan de alimentación, más son los resultados en función de lo físico, de lo corporal y de lo fisiológico. Entonces, entre más estructurado sea un plan de alimentación para revertir o tratar una alergia, entre más estructurado sea, entre más juiciosa sea la persona, entre menos consuma los detonantes de la alergia, el cuerpo se salva más rápido. Y eso funciona en todo en la vida. Obviamente, entre más juiciosos seamos en la universidad, pues nos van a eximir de un examen y más rápido terminamos los créditos y más rápido nos graduamos. Entonces, este mensaje se los quería dejar porque creo que hay en el ambiente esa expectativa de que ahora de que podemos ir en contra de las leyes naturales del metabolismo y eso no es verdad. Entonces, les quería dejar este mensaje. Espero que tengan un bonito día y que con esto les ayude a aterrizar sus expectativas. Si ustedes quieren empezar a cambiar su vida, tienen que mentalizarse de que deben cambiar sus hábitos y que debe haber un esfuerzo de parte de ustedes, debe haber un compromiso de parte de ustedes. Entonces, todo no lo podemos hacer nosotros. Quien hace el trabajo son ustedes. Y digo con nosotros, hablo de la gente que trabajamos en esto. Entonces, el compromiso es tanto de el profesional como con ustedes, como de ustedes con el profesional. Entonces, por eso cada vez que mis pacientes me escriben dándome resultados o testimonios, lo que yo siempre les respondo es, el trabajo lo has hecho tú. Porque quien genera los testimonios y quien tiene los resultados, ¿quién se compromete a hacerlo? Espero que esto no les haya sonado a regaño, pero creo que era importante clarificarles esto. Y que ustedes no se dejen comprar y no se dejen vender de tanta pastilla, tanto masaje, tanta solución mágica o de batidos que nos venden, ¿qué? Sin ejercicio, sin dieta, pasándola feliz, nada, nada. Amigos, no existe. Debe haber una estructura para que obtengan unos resultados, punto. Que tengan un bonito día. Chau, chau.